Yo a lo largo que hemos ido creciendo, es como que hemos catalogado las emociones en negativas y positivas, cuando en realidad las emociones solo emociones son y forman parte de esta experiencia humana. Pero como no sabemos cómo sentirlas, ni siquiera, porque a veces me siento rara, pero yo no sé qué es lo que me pasa y no puedo identificar, wow, siento tristeza, siento nostalgia, uff, siento furia, ¿vale? Entonces eso se va como que pum, 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 encapsulando nuestro cuerpo y como que nos lo vamos tragando, tragando. Pero llega un momento en el que nuestro cuerpecito físico nos pasa la factura y nos cobra eso porque el cuerpo definitivamente, definitivamente grita lo que el alma calla. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando, saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Gracias! 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 Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón, trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso, celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, obviamente, el día de hoy. Como saben, el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante donde vamos a estar hablando un poco acerca del fino arte de liberarte a ti mismo utilizando, así mismo, como ustedes lo escucharon, solamente la yema de tus dedos. Es una técnica que es utilizada por más de 14 millones de personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Deván, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general del progreso y el fundador de la Academia del Progreso. Yo quería darles un poquito a ustedes una idea de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esta técnica tan poderosa que le vamos a estar hablando el día de hoy se llama técnica de liberación emocional o también es conocida como tapping, que es una terapia que permite corregir y restablecer el flujo de energía cuando tú estimulas ciertos puntos meridianos energéticos simplemente dando unos golpecitos con las yemas de los dedos. Esta técnica es tan poderosa, para que ustedes tengan una idea, que no solamente te permite crear y mantener relaciones extraordinarias, sino que además te permite sanar y conectarte con tu amor propio. Y la puedes usar para asegurarte, obviamente, que no pongas a otras personas por encima de ti, que tú seas tu prioridad. La puedes utilizar también para sanar cargas emocionales de cuando llegaste al mundo, la puedes utilizar para sanar cargas emocionales con tus ancestros, para soltar esas cosas que ya no tienen propósito en tu vida y así abrir un espacio para recibir todas esas cosas que sí mereces tener en tu vida. La puedes utilizar para tener paz independientemente de las circunstancias. Y para darles una idea, esta es una técnica que ya ha sido nombrada en medios internacionales como lo es la BBC. Hay un artículo que nosotros utilizamos en Progrebo para hablar un poco más de lo que es la técnica de liberación emocional que estaba hablando de una escuela en Latinoamérica donde a través del tapping a los niños los han ayudado a poderse liberar de algunas situaciones traumáticas. Además, esta es la técnica. Yo no sé si tú sabías esto, Chaya, que ya te voy a presentar. Es que esta es la técnica de liberación emocional que fue principalmente nombrada en el documental de Gaia que se llama Trascendencia. Que fue un documental increíble. Si no se lo han visto, les invito a que vayan a Gaia y se descarguen, o creo que lo pueden encontrar por YouTube, se descarguen este documental que se llama Trascendencia, que es increíble. Así que con esto, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para colevar a toda una región, Chadia Carabinano. Chadia, además de ser una gran querida amiga a la cual amo mucho desde que la conocí. Hace un año estábamos aquí juntos en Panamá trabajando en una experiencia increíble. Ella es psicóloga holística, ella es escritora, es speaker internacional, tiene más de 10 años de experiencia compartiendo un mensaje de amor y esperanza para inspirar la vida de todos ustedes para que puedan vivir la vida de sus sueños. Chadia nos ayuda, ella combina lo que es la psicología con terapias alternativas. Si ustedes no siguen a Chadia, definitivamente los invito a que la siguen porque el poder que Chadia tiene en cuanto a todas las terapias que ella hace para ayudar a identificar lo que son los bloqueos que pueden estarles impidiendo a cada uno de ustedes a vivir la vida que merecen, realmente es increíble. Ella también es autora del libro Creer, que es el pino arte de liberarte a ti mismo. Sigue con esto, Chadia, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando una vez más y esta vez sí con video. Me encanta. Alfredo, qué introducción más linda. Gracias de todo corazón por tenerte aquí. Alfredo, desde que nos conocimos, desde que antes de conocernos en persona ya teníamos una conexión súper linda y bueno, ha sido la verdad una amistad muy hermosa que estoy súper feliz. Y precisamente me estaba acordando que hace sí un año estuvimos tan felices en Panamá disfrutando de esa experiencia tan mágica y bueno, estoy dichosa de estar contigo y de todos los participantes que hoy tan generosamente comparten su tiempo con nosotros. Así es, así es. Bueno, para las personas que no saben, tenemos un grupo de personas conectadas aquí directamente con nosotros en esta sesión de Zoom y tenemos otro grupo de personas que están live con nosotros en Facebook que también quiero saludar y nosotros aquí vamos a estar pendientes de sus comentarios, también de sus preguntas. Pero de nuevo, quiero invitar a todas las personas que están con nosotros aquí como invitados, como participantes de este seminario web de que si tienen alguna pregunta, allí tienen una sección que es preguntas y respuestas. Empiecen a utilizarla, empiecen a votar por las mejores respuestas y por las mejores preguntas y aquí nosotros vamos a darles un espacio a ustedes para que se unan a nosotros y puedan hacer ese tipo de preguntas. Chadia, háblanos, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, ya yo te la hice una vez, pero yo creo que para las personas que no te conocen a ti, háblanos un poco más de cómo llegaste tú a este camino del desarrollo personal, cuál fue tu experiencia de vida, cuál fue ese momento que te llevó a despertar y a meterte en este camino de la conciencia. Me encanta preguntarse porque a veces la gente cuando nos conoce en estas etapas de nuestra vida que estamos como tan conectados, que estamos inspirando y acompañando a las personas, piensan que siempre fuimos así y yo digo que si me hubiesen conocido hace varios, varios, varios años, yo era una persona bastante negativa, una persona con muchísimos miedos, pero aún así no me pasaba nada malo, no tenía un sufrimiento profundo, en apariencia venía todo, pero aún así había algo que no terminaba de encajar en mí y yo siempre he tenido como una sed de conocimiento, de aprender, de mejorar, de transformarme y me acuerdo perfectamente que siempre lo digo que una de mis mejores amigas del colegio un día llegué a su casa y me dijo, Shadia, ¿tú por qué eres tan negativa? Mírate esta película y me puso El Secreto. No te creo, en serio, El Secreto. Bueno, ya te voy a echar un cuento con respecto a eso, qué casualidad. Sí, dale, me encanta porque El Secreto es una película con un documental que ayudó mucho a despertar mucha conciencia y yo me vi, yo dije, Dios mío, que es esto de la ley de la atracción y desde ahí ha sido un no terminar, un seguir conectada, un seguir desde el aprendizaje y creo que fácilmente han pasado 15 años de eso y todavía estoy en este gran proceso de conectar más a profundidad conmigo, de conectar, de entender quién soy y entonces, bueno, esto es never ending, mi querido Alfred, tú sabes que esto es pelar capitas y pelar capitas y adquirir una herramienta y la otra y yo empecé a como aprender muchas, muchas técnicas diferentes, astrología, consolaciones familiares, reiki, registros akashicos, pero más que todo era para conectar conmigo, para entenderme más y hoy en día es lo que utilizo para acompañar a miles de personas en diferentes lugares del mundo. Que resumidito, eso es. Qué increíble, qué increíble. Cuéntanos un poco más porque tú creaste este libro tan interesante que yo lo amé cuando tú tuviste la oportunidad de estar aquí en Panamá y nos diste una copia de ese libro. ¿De dónde te salió a ti esa idea de crear ese libro que se llama Creer, justamente, que es el fino arte de creer de liberarte a ti mismo? Esto fue divino porque yo siempre he sabido que yo tenía esta veina de escritora y me encantaba escribir, pero yo siempre me imaginé que mi primer libro iba a ser una novela, pero no salía, no salía, me acuerdo perfecto, una noche en diciembre en Barranquilla, mi ciudad natal, eran como las 11 de la noche y yo me vi el documental de Luis Hey de su vida y me inspiró tanto que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? esperando que alguien me descubra que no, mañana mismo tomo acción para publicar mi libro y al día siguiente estaba hablando con Boa Press que es como una una alita de su publishing house de Luis Hey y ya estaba en camino a publicar mi libro así y eran una cantidad de frases que yo había compartido durante mucho tiempo y habían tenido una acogida divina en mis redes sociales y en ese entonces tenía 36 frases nada más y mi mamá me dijo Shadia no puedes hacer un libro solo con 36 frases y yo no hay problema y me acuerdo que ese día fui a la peluquería y mientras me estaban haciendo el blower canalicé el resto de frases y me llegaron y esa horita que estuve en la peluquería terminé de escribir el libro entonces ha sido algo muy hermoso porque yo siento que he sido como un canal para poder compartir estos mensajes de esperanza porque para los que no saben es un libro que está lleno de optimismo de amor es súper colorido entonces es como wow son frases cortitas para que cuando tú lo abras te dé como un abracito como un mensaje de sabes que no estás solo aquí la vida te ama todo tiene un propósito y bueno sí la verdad que a mí me pareció increíble yo recuerdo que había un libro de metafísica creo que era que era de ese libro de que tú les dabas a las hojas así que fue como tú me enseñaste a utilizar el tuyo entonces tú lo abrías en una página en particular y obviamente por ley de recifrosidad de atracción tú lo abrías en la página en el mensaje que tú necesitabas escuchar y la verdad que mira igualito que el slogan de nuestro podcast el mensaje que necesitabas escuchar y es súper interesante porque las veces que lo he hecho con tu libro me han salido cosas impresionantes la verdad así que si no tienen el libro de Chade se los recomiendo ahora uno de los temas más importantes que yo creo que le llama muchísimo más la atención a las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy es el tema de las emociones ¿cómo ese tema cómo las emociones pueden llegar a ser como una piedra de tranque cómo pueden llegar a bloquearnos a nosotros en ese camino en esa vida que nosotros merecemos sobre todo las emociones más populares o las que más sufren las personas como lo son la depresión y la ansiedad ¿qué nos puedes decir tú acerca de eso? ¿qué sabes qué pasa Alfred? que desde que somos chiquitos no nos enseñaron a gestionar las emociones entonces si tú el niño llorando no llores no llores no llores el niño quiere jugar quédate quieto o el niño se pone rabioso por algo pero ¿por qué estás rabioso? ¿vale? entonces cada emoción que como niños vamos sintiendo y vamos expresando estaba siendo silenciada por los adultos en nuestro entorno que lo hicieron lo mejor que pudieron lo hicieron de la mejor forma posible pero aún así eso nos fue quedando en nuestro inconsciente que no era válido expresar nuestras emociones que no era válido verbalizarla por ejemplo en el caso de los hombres prácticamente la única emoción válida para ustedes era la rabia de rabia si podían tener porque eso les daba fuerza y eso era de machos y era masculino pero si una mujer sentía rabia eres una histérica eres una loca que te pasa tienes la regla todo este tipo de cosas ¿no? que a lo largo que hemos ido creciendo es como que hemos catalogado las emociones en negativas y positivas cuando en realidad las emociones solo emociones son y forman parte de esta experiencia humana pero como no sabemos cómo sentirlas ni siquiera porque a veces me siento rara pero yo no sé qué es lo que me pasa y no puedo identificar wow siento tristeza siento nostalgia uff siento furia ¿vale? entonces eso se va como que pum 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 encapsulando nuestro cuerpo y como que nos lo vamos tragando pero llega un momento en el que nuestro cuerpecito físico nos pasa la factura y nos cobra eso porque el cuerpo definitivamente definitivamente grita lo que el alma calla así es y eso a mí me encanta esa frase que tú dices porque es verdad muy pocas personas entienden que realmente las emociones como tal los seres humanos somos energía ¿ok? somos energía pura y simple como tú la llamas y definitivamente la emoción genera una energía y esa emoción como tal esa energía que se termina acumulando si nosotros no llegamos a liberarla es lo que sucede exactamente lo que tú estás queriendo decir allí que se nos aloja en ciertas partes del cuerpo a las personas se les aloja estas energías en diferentes partes del cuerpo no sé exactamente cuál es la ciencia exacta de que una persona se le aloja en la cabeza otra persona en el riñón otra persona en el estómago otra persona en los intestinos pero son energías que se van acumulando y definitivamente llega un momento en que se convierten en enfermedades y y esto no es algo que estamos hablando de pseudiosciencia o estamos hablando hay estudios científicos que respaldan que nosotros somos energía hay estudios científicos que respaldan que todo lo que nosotros sentimos es energía las emociones son energía y que definitivamente terminan acumulándose en algunas partes de nuestros cuerpos como estos bloqueos energéticos terminan afectando nuestra vida definitivamente definitivamente eso que dices es totalmente cierto porque esto es física pura y dura y la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma pero cuando nosotros estamos todo el tiempo siéndonos conscientes de wow que está pasando en mí como nos están muestras emociones podemos empezar a tener otro tipo de experiencias nuestros órganos están asociados a emociones concretas los riñones tienen que ver con el miedo el hígado con la rabia los pulmones con la tristeza y así sucesivamente cada órgano de nuestro cuerpo nos va dando pistas de qué es lo que puede estar pasando ¿vale? entonces cuando nosotros no somos conscientes de esto que nos pasa a la mayoría puede que estemos bloqueando a ver si yo era una niña chiquita y vi que mi papá se fue de la casa y vi como mi mamá lloraba y sufría y trabajó muy duro para esto porque ella estaba con una tristeza profunda ¿qué pasa? cuando yo crezca probablemente yo almacene esta tristeza dentro de mí y me hago una mujer fuerte independiente no dependo de los hombres los hombres no puedo confiar en ellos esto me afecta para tener pareja ¿vale? o si yo veo que por ejemplo mi mamá pasaba con angustia todo el tiempo porque no alcanzaba el dinero ¿qué puede pasar? yo me quedo con este miedo con esta angustia y cuando sea grande o cuando vaya a enfrentarme a la vida voy a ir reproduciendo estas experiencias una y otra vez una y otra vez porque es lo único que conocemos entonces por eso es tan importante utilizar herramientas como el tapping millones de herramientas más que hay como para hacernos un reset ¿vale? para poder como si borráramos y tuviéramos una hojita en blanco para poder reescribir una historia distinta bajo otros parámetros y en consecuencia atraer otro tipo de experiencias también ¿tú sabes de dónde aprendí yo esto de justamente lo que tú acabas de mencionar en cuanto a que ciertas enfermedades reflejan ciertas emociones que se reflejan en ciertos órganos yo lo aprendí de Luis Hay y es increíble porque hay un libro que justamente lo estaba buscando en este momento que se llama Sana tu vida Heal yourself Sánate tú mismo y también uno que se llama Sana tu cuerpo que ahí en ese libro Luis Hayes nos explica justamente qué significa cada una o sea si tienes incluso desde un síndrome premenstrual que es muy fuerte qué significa eso para la mujer si sufres muchos dolores de cabeza si vamos a estar claros que hay parte de las enfermedades que si son definitivamente puede ser alimentación o combinación de estilos de vida pero también hay un gran factor que influye en nuestra salud que son nuestras emociones es el estrés es como nosotros manejamos la depresión es como nosotros manejamos la ansiedad y ese tipo de cosas definitivamente terminan afectando la calidad de nuestra vida y es justamente lo que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy porque como lo dice Chadia existen infinidad de técnicas que te pueden ayudar a liberar esas emociones incluso existen muchísimas iniciativas o sea tú puedes ir a psicólogos puedes ir a psiquiatras puedes utilizar coaching hay muchísimas maneras pero una de las cosas que tienen esas otras técnicas es que definitivamente necesitan a otra persona y una de las razones yo conocí acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy lo conocí hace muchísimos años cuando vivía en Canadá que es la técnica de liberación emocional o emotional freedom techniques EFT y he visto como ha ido creciendo y como ha tomado tanto auge en el mundo anglo y por eso me pareció tan importante que el universo a nosotros nos unió para nosotros poder educar a las personas acerca de esta técnica de liberación emocional o también como conoce conoce tapping que justamente te permite a ti empezar a liberar tus emociones fácilmente porque no hablamos un poco como que es el tapping perfecto el tapping es una herramienta súper sencilla que yo quiero que todas las personas estén conectadas aquí con nosotros y los que después vean este episodio y conecten con él a lo largo de los años puedan aprender esto forever o sea que sea una herramienta que puedan utilizar en su vida porque es que yo he visto el beneficio tan inmenso que ha hecho en mi vida y en la vida de mis clientes ¿vale? el tapping es como dije Alfredo es se llama técnica de liberación emocional ¿vale? y tapping es como dar unos golpecitos ¿vale? es una combinación de psicología moderna con medicina tradicional china y da por sentado que nosotros como ya Alfredo le hemos dicho tenemos cierta energía o ciertas emociones o ciertas vivencias que se nos van quedando como atrapaditas en el cuerpo ¿vale? y hay unos meridianos en nuestro cuerpo en donde cuando al darle esos golpecitos es como si se liberara ¿vale? es como si se liberara es como yo veo como saben como los tarritos esos de garbanzos o lentejas o sea que vienen como que tú los tapas y cuando le metes la cucharita o le das unos golpecitos ¡pum! sientes que sale el aire y ahí es que lo puedes abrir es tal cual eso es como que estar tan cerrado tan cerrado tan cerrado y solo necesita un par de golpecitos para que pueda salir esa maravilla que somos realmente y eso como es energía precisamente empieza a traer otro tipo de experiencias nos permite sentirnos distintos nos da la posibilidad de conectar de otra forma con nuestros cuerpos entonces para mí es una de mis herramientas favoritas porque además es súper fácil la puedes hacer de tu casa la puedes hacer en cualquier momento no necesitas a nadie porque yo creo que una de las cosas más importantes es también empoderar a las personas a que sean sus propios guías a que sean su propio gurús a que sean un punto de referencia para ellos mismos y que puedan ayudarse con estas herramientas que son tan poderosas especialmente esta que la amo profundamente y creo en ella totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso es una de las razones por las cuales nosotros queríamos conversar de este tema del día de hoy porque es una herramienta que está siendo utilizada por más de 14 millones de personas en el mundo anglo y que ya se está dando a conocer muchísimo en el mundo hispano ya tú mencionaste algunos de los beneficios de lo que es el tapping y uno de los que siempre me hago de lo que más me ha gustado a mí con respecto al tapping es que es una herramienta tan sencilla que tú la puedes hacer en cualquier momento ok y que no necesitas ningún tipo de herramientas y ahí lo que tú mencionas es que justamente el tapping combina lo que es la medicina tradicional china que es la parte de la acupuntura con la psicología moderna explícanos un poco más acerca de eso para que las personas entiendan un poco más qué significa eso de combinar la medicina tradicional china con la psicología o sea cómo combinas tú esas dos cosas ok la medicina tradicional china trabaja sobre el cuerpo sobre los meridianos que tenemos seguramente ustedes han visto como este muñequito de cuerpo humano y tiene diferentes puntos y entonces los acupuntores que son seres profundamente sabios que para mí son los médicos ancestrales que ponen agujitas en esos puntos y eso hace precisamente como pum darle ese golpecito energético para que empiecen a fluir las cosas aquí lo que utilizamos son las yemitas de los dedos entonces no es invasivo no es adentro no perfora piel sino solamente con los dedos se dan golpe en esos meridianos hay un montón de puntos cada uno de los practitioners de tapping o las personas que hacemos tapping utilizamos algunos yo hay momentos en los que uso unos más que otros mis favoritos es este siempre digo por eso me lo decoro tanto y yo puedo ir caminando por la calle y siento ansiedad solo respiro me doy los golpecitos aquí y yo siento como empieza a cambiar mi energía ¿vale? la psicología moderna tiene mucho que ver también con el ser responsable de nuestros propios procesos el no pensar que hay yo voy siete años a psicoanálisis y a través de eso es que entonces con la transferencia como el terapeuta es que yo entiendo un asunto no esto es como que sabes que yo tomo responsabilidad de mi vida yo estoy decidida a cambiar y incorpora las afirmaciones positivas incorpora también la terapia rápida la terapia breve nos permite darnos cuenta que somos sistemas y que estamos todos conectados entonces es como si se casaran estas dos cosas se combinan y a través de esos golpecitos en esos puntos que seguramente ahorita les vamos a compartir y se dicen ciertas cosas para verbalizarlas a ver qué generan y qué mueven dentro de nosotros sabes que esa parte es lo que más me gusta a mí del tapping es porque la mayoría de las técnicas que existen que están allá afuera por ejemplo como la meditación que es una técnica súper poderosa también se enfocan más que todo en lo que es la parte de las afirmaciones positivas en buscar tu lugar de paz en todas esas cosas pero una de las diferencias más grandes que tiene el tapping es esa parte que tú dices en el cual se verbalizan ciertas cosas y yo que estaba practicando el tapping por un tiempo y lo aprendí incluso mucho más contigo cuando estábamos en el proceso de la grabación de la expedición una de las cosas que más me gustó a mí fue justamente el hecho de que tú verbalizas incluso cosas que te parecen hasta negativas que en realidad no es que sean negativas sino que para nosotros tienen cierto significado y que tiene cierta afectación para nosotros y que normalmente la mayoría de las personas prefiere como empujar esas emociones hacia abajo mientras que el tapping justamente te ayuda a liberarlas porque primero te las hace florecer y luego te las ayuda a liberar háblanos un poco más acerca de esa parte yo amo esa parte realmente porque nosotros pensamos que si yo me digo todos los días yo me amo yo me amo yo me amo yo me amo ya está y no es real porque si yo todos los días me digo yo me amo yo me amo yo me amo pero me veo al espejo y me veo horrible y me digo cosas feas y tal la mente me está diciendo que te vas a amar que es mentira si mira como tienes la nariz si mira como tienes el sol o yo soy millonaria yo soy millonaria yo soy millonaria y tu mente te va a decir cómo vas a ser millonaria si no tienes ni cómo pagar el dinero ¿vale? entonces como que es todo ese ruido que está interfiriendo interfiriendo entonces como que sale algo y ¡pum! nuestra mente lo bloquea sale otra cosa y nosotros ¡guau! llevamos años porque estoy segura que no hay nadie aquí que tenga 5 años ni 10 años o sea todos los que estamos aquí somos adultos que llevamos años como cargando yo siempre digo como con nuestras mierdecitas nuestra malética de experiencias dolorosas de ruido mental de condicionamiento de historias entonces es como si tú decides yo siempre les digo a mis bueno a mis clientes que es como si yo aquí tengo unos diamantes divinos para entregarte pero tú tienes un tarro que está lleno de piedras de palitos de cosas horribles que no te gustan yo puedo tenerte los diamantes más hermosos del mundo pero si tú no hacías todo eso que has recopilado a lo largo del tiempo no hay espacio para los diamantes no caben a él entonces para mí el tapping es así es primero coger sacar todas esas cosas que no cumplen un propósito ese ruido que tú todo el tiempo te estás diciendo lo que pasa es que mucha gente que se queda en shock cuando hacemos el tapping como porque dice esas cosas negativas y es como que hello tú te las dices a ti mismo todo el tiempo son cosas que definitivamente pasan por tu mente total total esto acá no es inventado acá son las cosas que nos estamos diciendo todo el tiempo todo el tiempo sino que simplemente las estamos verbalizando para darnos cuenta de lo fuertes que suenan y que son cosas que nosotros jamás le diríamos a nuestros seres amados entonces ¿por qué no las decimos a nosotros mismos? entonces es como decirla verbalizarla darles un lugar y así fue permitir que se vayan y poder llenarla con estos diamantes esas afirmaciones y estas cosas maravillosas que queremos incorporar ahora en nuestras vidas excelente esa parte es una de las partes que como te dije es mi favorita porque justamente te permite verbalizar esas cosas que te están molestando que normalmente se quedan en nuestra mente tú las verbalizas y después te permite liberarlas mira aquí tenemos a Susana Viera que Susana Viera se está conectando desde Colonia del Sacramento Uruguay Susana déjame decirte que yo tuve la oportunidad de estar en Colonia en Uruguay y me encantó qué belleza qué belleza de ciudad la verdad Colonia así que Susana justamente justamente por hacer la pregunta que tenemos aquí el día de hoy yo te voy a traer a ti aquí con nosotros para que compartas aquí con nosotros y seas confitriona de este programa progresando y le puedas hacer tú esa pregunta que tenemos aquí en pantalla directamente a Shadia así que Susana te estoy colocando ahorita como panelista debes aceptar espero que no te dé miedo aquí tenemos a Susana puedes habilitar tu cámara y tu micrófono bienvenida al programa progresando ando Susana hola hola ¿me escuchás? hola ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias gracias a ti por conectarte tenemos ganas de verte la carita también para que compartas con nosotros a veces a la gente le da un poco de vergüenza todo esto pero que no tengan vergüenza ese es un espacio seguro de amor y así podemos vernos y con todo el amor podemos contestar tu pregunta Susana perfecto ahora si me ves no todavía no se ha habilitado tu cámara ahí se habilitaste tu micrófono coloca en en el icono donde dice comenzar video y ahí va a salir tu cámara oh 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 a ver no me permite donde está el micrófono bueno ahí tienes una opción para habilitar tu cámara al lado al lado tienes uno que dice encender video o estándar de celular Susana ¿eh? estándar de celular ahí te mandé la solicitud para que puedas comenzar tu video ahí creo que viene Susana ¿cómo estás? bien bien Susana mucho que hayas acercado en Colonia y bueno esperamos que puedas volver después de este periodo que estamos pasando definitivamente estoy esperando a que pase este periodo justamente para ir a Argentina a Uruguay y de verdad que me encantó el haber estado en esas ciudades ajá Susana entonces bueno bienvenida al programa Progresando Ando eres ya una de nuestras co-anfitrionas del programa entonces me encantaría te vamos a dar aquí el espacio para que le hagas la pregunta a Chadia que realmente tienes aquí en el chat con nosotros a ver adelante bárbaro un placer primero muchas gracias y quería saber cómo cómo puedo hacer para poder desbloquear la parte sexual para poder tener una vida sana y plena vale perfecto te refieres a en relación contigo o con nosotros es que es no hay sientes que no tienes la libido como es o es como que te cuesta exacto exacto y siempre o sea no es una cosa de ahora pienso que es un trauma que vengo arrastrando vayas a ver de vale ok y yo siempre lo primero que digo cuando hay todo este tipo como de bloqueos sexuales y todas estas cosas como en más cosas rojas ¿por qué? porque esto es asociado al chakra raíz vale entonces nuestro chakra raíz es robo eso nos nos permite eh anclarnos más a la tierra y también cosas naranjas porque está asociado con nuestro sacro vale el segundo chakra eh ok y la idea alfre es que hagamos un ejercicio de tapping directamente así con Susana y tal o qué o qué hacemos o le voy contestando como te fluya si quieres hacer un ejercicio rapidito de tapping con ella excelente vale ok entonces eh ¿qué pasó cuando tenías como siete añitos Susana? oh es como que la parte está borrada no sé si es que la mente no quiere recordar y guardo cosas que en el momento no recuerdo pero es como que para atrás no puedo ver lo he intentado volver a ese estado siete seis cinco y no es imposible o sea la mente no me permite pasar desde de los siete para atrás no recuerdas no vale ok nada nada vamos a hacer un ejercicio de tapping cortito yo lo que invito es a que las personas que nos están viendo también lo hagan porque aunque estemos aquí conectándose con Susana a todos nos sirve esto vale porque no es coincidencia que estemos aquí vamos a le voy a mostrar cuáles son los puntos vale para los que no conocen yo sé que muchos de ustedes si conocen el tapping pero lo único que tienen que hacer es repetir lo que yo estoy repitiendo vale en voz alta o en silencio no importa y pueden usar cualquiera de las dos manos vamos a empezar con este punto primero se lo voy a mostrar y ahora Susana lo vamos a hacer tú y yo directo pero esto es como para que todos sepamos ok entonces este es la entrada del inconsciente es el karate chop como de vale te vamos a dar unos golpecitos así algo importante chicos es que no hay forma correcta o incorrecta de hacer el tapping simplemente nos vamos a entregar a la experiencia y vamos a disfrutarlo ok otro punto es acá arriba de la cabeza aquí entre las las cejas lo puedes hacer con una mano con dos manos como prefieras aquí en el temple al lado de los ojos otra vez un lado dos lados debajo del ojo debajo de la nariz aquí aquí debajo de la boca este que les decía que es aquí lo puedes hacer así también y hay otro que es aquí abajo del brazo ok como donde va el strap del brasier para nosotras aquí en esta parte y de pronto si sale hacemos este también que es como que las dos muñecas que este ahora me está encantando Alfred que no lo grabamos pero me encanta este que es como que se dan besitos las muñecas ok así vale sí exacto ok lista vale entonces a ver Susana y todos cierren los ojos solo un momentito conecten con sus cuerpos inhalando y exhalando profundamente inhalas y exhalas y siente tu cuerpo y siente eso que percibes como un bloqueo sexual que no te permite tener relaciones placenteras que tan alto es Susana uno siendo no me afecta 10 me sobrepasa 10 10 vale inhala y exhala profundamente y todos vamos inhalando y exhalando profundamente abrimos los ojitos y volvemos aquí y ahora vamos a empezar aquí recuerden solo es repetir vale lo puedes hacer en voz alta o en silencio y todos los que están desde casa viéndonos también ok y vemos a ver que pasa vale vamos a dar golpecitos así aunque tengo todos estos bloqueos aunque tengo todos estos bloqueos elijo amarme y aceptarme tal y como soy elijo amarme y aceptarme tal y como soy sé que tengo muchos bloqueos sé que tengo muchos bloqueos y están afectando mis relaciones y están afectando mis relaciones y no logro identificar de dónde vienen y no logro identificar uno de dónde vienen porque no me acuerdo porque no me acuerdo y aún así y aún así elijo amarme y aceptarme tal y como soy elijo amarme y aceptarme tal y como soy a pesar de todos estos bloqueos a pesar de todos estos bloqueos yo hoy elijo yo hoy elijo ser amoroso amoroso y compasiva conmigo misma amoroso y compasiva conmigo mismo cuesta un poquito deja salir la emoción ok ahora vamos por los puntos tú sigue así tengas emoción la dejas salir Susana ok todos estos bloqueos todos estos bloqueos todos estos bloqueos como me cuesta ser compasiva conmigo misma como me cuesta ser compasiva conmigo misma porque hace mucho tiempo porque hace mucho tiempo pareciera que soy mi peor enemiga pareciera que soy mi peor enemiga y todas estas cosas que me digo todo el tiempo y todas estas cosas que me digo todo el tiempo me hacen permanecer estancada me hacen permanecer estancada ¿cómo puedo tener relaciones buenas con los demás? ¿cómo puedo tener relaciones buenas con los demás? si no la tengo conmigo misma si no la tengo conmigo todos estos bloqueos 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 tienen que ver algo muy malo conmigo tienen que ver algo muy malo conmigo porque no me permito compartirme plenamente porque no me permito compartirme plenamente mejor tengo mi caparazón mejor tengo mi caparazón y no logro y no logren entrar y no logren entrar porque qué tal si me hacen daño porque qué tal si me hacen daño yo no puedo confiar yo no puedo confiar no me voy a abrir no me voy a abrir no voy a dejar que nadie entre no voy a dejar que nadie entre porque tengo que proteger porque tengo que proteger y así y así me pasó la vida me pasó la vida queriendo vivir distinto queriendo vivir distinto sin darme el permiso de hacerlo pero sin darme el permiso de hacerlo porque él no sé cómo porque no sé cómo pero sólo por hoy pero sólo por hoy por este momentito solo por este momento elijo verme con compasión elijo verme con compasión con compasión solo por este ratito solo por esta cortito elijo confiar elijo confiar solo por ahora solo por ahora me voy a abrir un poquito me voy a abrir un poquito porque ahora sé porque ahora sé que si me tengo a mí misma que si me tengo a mí misma lo tengo todo lo tengo todo y si puedo confiar en mí y si puedo confiar en mí puedo confiar en los demás puedo confiar en los demás estoy a salvo estoy a salvo completamente a salvo completamente a salvo y a partir de hoy y a partir de hoy elijo recordarlo por siempre elijo recordarlo por siempre vamos todos a respirar muy profundo sosténlo y lo suelten y cierren sus ojitos cierras tus ojitos susana y respira respira dejando que se sienta esto que acabamos de vivir juntos y vuelve y conecta con eso que sentías que eran bloqueos qué número tienen ahora no podría decirlo en este momento fue como como sacar una mochila de mis hombros igual muchísimas gracias gracias a ti mi linda gracias por tu confianza y por favor compartirte igual queda grabado así que pueden volver a hacer el ejercicio las veces que lo necesites muchas veces creemos con todo el amor de muñeca gracias a ti de corazón gracias 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 bendiciones para ti también para ti susana de verdad que gracias por haber participado con nosotros el día de hoy por favor una bendición tenerte y no por nada estuviste con nosotros el día de hoy yo creo que esto fue un gran ejemplo de lo que puede hacer la técnica de liberación emocional por cada uno de nosotros esto solamente una de las áreas que se pueden cubrir con las técnicas de liberación emocional no tienen idea de la cantidad de áreas que se cubren con esta que ya vamos a estar hablando un poco más acerca de eso gracias susana gracias bueno bendiciones adiós amor al frente sabes que me encanta que hayamos tenido el ejemplo de susana porque muchas veces nosotros creemos que tenemos un problema o hay algo que está mal y en realidad vamos y nos damos cuenta que eso es sólo como una una capa principal que no nos muestra lo que pasa inicialmente entonces muchas veces a mí me encanta cuando me llegan con problemas o bloqueos sexuales porque nunca tiene que ver con el sexo nunca 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 siempre tiene que ver con la imposibilidad de confiar de abrirnos al otro de dejar que alguien más entre vale la desconexión con nosotros mismos entonces es muy lindo que todas las personas que están aquí que algunos seguramente habrán razonado más o menos con lo que hicimos se pregunten si realmente eso que ustedes creen que es un problema de que les está hablando dónde surge esto cuando fue la primera vez que yo sentí esto y después a través del tapen de lo que dice hace hay millones de áreas yo lo uso un montón para manifestar dinero en mi vida para ponerme en la vibración de la abundancia por ejemplo o sea es una de las cosas que yo más amo del tapen entonces es como es repetir y hacer estos ejercicios que ya vieron que súper fácil que los puntos son súper fáciles y pueden irlo como haciendo su propio script vale de lo que quieren realmente transformar en sus vidas y lo interesante de eso es justamente que a mí me encantó susana como te digo no estuviste aquí por accidente sino que fuiste un gran ejemplo de un bloqueo que yo estoy seguro que muchísimas las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar más adelante no es un bloqueo que solamente tiene susana es un bloqueo que se manifiesta en muchísimas personas que de una manera u otra no podemos desbloquear esa parte sexual y no nos podemos entregar sexualmente porque justamente como lo decías tú durante la sesión de taping existen problemas de confianza problemas de que si me abro entonces me van a hacer daño y no quiero que me hagan daño y cuando tú te das cuenta que a través del taping puedes llegar a liberar esa emoción y darte cuenta que realmente puedes empezar a confiar en ti mismo y o en ti misma y te das cuenta que como dices tú que no tiene absolutamente nada que ver con la parte sexual sino es algo interno es un bloqueo que estamos teniendo en esa área en particular te das cuenta de lo poderoso que es esta esta técnica aquí tenemos un par de preguntas soledad burmeste nos pregunta cómo desbloquear los me los miedos haz una lista fácil de cuáles son todos esos miedos que tú tienes y qué pasaría si pasa si el peor escenario que tiene en tu cabeza pasa podría sobrevivirlo yo creo que sí lo lindo todo eso es que el 99% creo que es alfre de las cosas que tenemos nunca llegan a ocurrir entonces cuánto tiempo les está dando ese miedo cuánta energía le está dando a ese miedo estás dándole todo tu poder le estás permitiendo que determine las experiencias que tienen si es así que el taping te funciona es como simplemente decir lo mismo que hicimos así con sana qué miedo tengo mucho miedo este miedo no me deja en paz tal y ve uno a uno a todos esos miedos que has escrito y simplemente verbaliza los dándote los golpecitos en los puntos y verbaliza lo y ya ahí empieza a ver un cambio definitivamente y es esa parte que como dices tú o sea que ahí cuando nosotros empezamos a hacer la lista que de por sí nosotros enseñamos la expedición a cómo crear tu propio script para que tú puedas hacer tus propias sesiones de tapping pero cuando te pones a dar cuenta muchísimos esos miedos son escenarios virtuales escenarios mentales que nos creamos nosotros que muy mira las posibilidades de que eso sucedan son muy remotas pero como seres humanos siempre estamos enfocados en la parte catastrófica de lo que puede pasar en nuestras vidas no entonces cuando lo empiezas a verbalizar yo he utilizado yo recuerdo yo he utilizado el tapping incluso antes de entrar a una charla o antes de entrar a un programa porque obviamente siempre trabaja en esa parte de la confianza voy a poder decir lo que tengo que decir me va a ser lo que tengo que decir entonces yo siempre lo comenzaba a pesar de que a veces tengo dudas que no sé qué voy a decir a las personas entonces empiezo a verbalizar esas esas cosas y la verdad que me encanta aquí este jose castro nos hace una pregunta interesante ahora nos dice vamos a ver que aquí dice aquí jose castro nos dice que si la marihuana tiene afecta negativamente a nuestro campo energético imagino que eres de uruguay no yo no tengo nada que decir al respecto al fe porque no es un tema que realmente domino y no me quiero meter en un territorio que que no conozco yo creo que nada y todo afecta vale depende del uso que tú le des depende cómo lo utilices y depende que tanta dependencia tienes hacia eso depende en qué momento lo utilices y lo estás usando porque yo sé que hay personas que consumen marihuana para lidiar con dolores muy profundos físicos y es fantástico y también tengo clientes que utilizan la marihuana para evadir la realidad entonces jose que estás haciendo tú con él depende del uso el mismo es lo mismo que pasa con el alcohol no o cualquiera de las otras drogas definitivamente he estado pensando y creo que yo necesito hacer un podcast con respecto al tema de los cannabis y la marihuana porque es importante educar a las personas con respecto a muchos tabúes a muchas cuestiones negativas que nos colocan con respecto a esas cosas aquí nancy nos pregunta que si esta técnica puede ayudar una persona con cáncer de próstata si realmente yo he visto casos excepcionales con enfermedades es importante que sigan las recomendaciones de sus médicos para mí y para alfre también yo sé la alimentación es algo clave en todos los procesos inflamatorios un cáncer es un proceso inflamatorio totalmente donde hay algo que está pasando tu cuerpo es súper importante tener en cuenta como todas las recomendaciones las medicinas aquí yo creo que nosotros les compartimos todas estas cosas no como uy no vayas al médico o no hagas que no al contrario es como un complemento entiendes un complemento maravilloso pero de que sirve sirve nada más miren como susana cambió de un 10 a guau ni siquiera puedo ponerle un número y es algo que es emocional les prometo que con las cosas físicas también es así yo tengo una chica que tenían que amputarle uno de los deditos del pie y después de hacer el tapping varias veces tal todavía tiene sus deditos perfectos y no hubo que hacer la cirugía ni nada porque era justamente lo que conversábamos al principio del programa muchas de las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo son bloqueos emocionales bloqueos energéticos traumas que cargamos de hace muchísimos años que no nos damos cuenta cómo esa energía se nos va acumulando en ciertas partes de cuerpos y empieza a generar ese tipo de enfermedades definitivamente el tapping la meditación este tipo de técnicas te ayudan a liberar ese tipo de energías a empezar a hacer las paces con tu cuerpo conectarte con tu esencia contigo mismo y empezar a liberar y dejar que toda esa energía fluya aquí sabes que el y cruz aquí gracias nancy por esa pregunta el y nos hace una pregunta que me parece súper interesante porque yo te he escuchado a ti de por sí lo hablaste en la expedición ella dice yo empecé a bostezar es normal me encanta sí que se te salgan lágrimas que empiezas a estornudar todo esto es liberar estás liberando estás liberando así que benditos sean los los bostezos a veces la gente empieza a sudar también o te da frío o sea todas estas son reacciones corporales que te están mostrando que estás liberando bloqueos y emociones que han estado estancadas en tu cuerpo así que sí es súper normal definitivamente aquí este te parece si traemos otra persona me encanta dale de bueno mariela aquí tu pregunta me parece súper interesante porque también va activada con todo lo que estamos hablando el día de hoy y definitivamente el autoestima es algo que es súper que afecta a muchísimas las personas que estoy seguro que afecta a muchísimas las personas que están aquí conectadas al día de nosotros entonces mariela te voy a traer aquí para que le hagas la pregunta directamente a chadía a esperar que mariela se nos conecte mariela bienvenida vamos a activar hola 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 mariela otra confitriona de nuestro programa por regresando anda bienvenida a nuestro programa de dónde te conectas de argentina de argentina uy bueno como me escuchaste argentina me encanta argentina amo argentina uruguay bueno definitivamente amo todos los países de la región pero he estado en argentina y me encanta cuéntanos actúa que tuviste una pregunta bien interesante aquí en el panel el piso es tuyo a mí me falta valor digamos sea me siento con poco valor ante los varones o ante los otros profesionales cuando tenga que participar de una reunión o en mi familia o sea todo este tiempo que trabaje es lo llevo a la baja autoestima digamos eso de mis miedos me cuesta arreglarme me cuesta valorarme como mujer verme bien y entonces mi pregunta era cómo desbloqueo eso cómo levanto mi autoestima con el tapping si hay algún aspecto especial y algún aspecto especial porque creo que a muchos a muchas y a muchos debe afectar esto no de la baja autoestima total totalmente bueno están de buenas porque en youtube y en mi instagram tengo justo un tapping para conectar con el amor propio así que en la expedición tenemos uno del amor propio también que ya vamos a hablar con respecto a eso en la expedición también tenemos o sea hay contenido de sobra vale para que lo puedas para que lo puedes hacer lo puedas conectar con eso qué pasa cómo son las mujeres de tu de tu familia mariela son sumisas todas son los hombres los fuertes o qué es lo que pasa sí, todas son sumisas desde mi abuela y las familias de mis abuelos o sea abuela materna abuela paterna y mis tías yo las veo las hermanas de mi mamá por ejemplo cuando se sientan se sientan así las manos entre las piernas y yo también como que sin querer es la lealtad familiar entonces yo tuve empezaría haciendo una carta a esas mujeres de tu clan familiar diciéndoles que la ves que entiendes que ha sido difícil para ellas que ves su dolor y que tú te das el permiso de hacerlo distinto que tú te das el permiso de realmente conectar con tu fuerza con tu poder y que lo estás haciendo por ti y por ella es como un acto de amor vale y simplemente cuando hagas esa carta puedes incluso leértela en voz alta y leérselas a ellas y te da golpecitos en los puntos vale simplemente la vas leyendo y lo vas haciendo y lo vas haciendo y lo haces las veces que lo necesites para poder darle como un rewire a todas estas cosas vale porque siempre hay cosas más profundas yo ahora te puedo decir como que ok vale si hagamos este tapping y hagamos tal pero yo siento que así como en el caso de de susana pudimos ir como que pum directo vamos a hacer esto tal en tu caso yo creo que hay mucha emoción contenida eh y creo que sería un acto de irresponsabilidad abrirte en un par de minutitos solamente vale para pum poder sacar todo esto tal aunque el tapping es muy rápido es una herramienta maravillosa que un par de minutos podemos hacer un montón yo siento que en tu caso por lo que intuyo hay mucho por procesar y hay mucho por sacar entonces yo tú empezaría por ahí mi amor y después ya puedes hacer el tapping que está en la expedición o lo que te digo en mis redes o vale es simplemente decir todo este ruido mental de no soy fuerte no soy poderosa soy débil igual que todas ellas esta lata escribe todo eso todo eso todo eso y después tú misma date los golpecitos y después transforma y escribe todo eso de me amo solo por hoy voy a ser compasiva conmigo misma solo por hoy me voy a mostrar voy a compartir mi verdad y te das los golpecitos y yo te prometo que empiezas a sentir cambios así pero yo te invito a que hagas ese primer paso de escribir esa carta vale dale dale mi linda gracias a ti Mariela gracias gracias por haber participado con nosotros el día de hoy como coanfitriona gracias ok todo esto que nosotros hemos estado hablando con respecto a esto de la expedición esto fue una experiencia súper bonita que tuvimos ya di yo el año pasado y bueno por cuestiones las cuarentenas se nos restrasaron los planes increíblemente pero nos quedó un material increíble que es una expedición de tapping que a través de 21 días nosotros te enseñamos a ti a recorrer diferentes bloqueos como por ejemplo una de las cosas que me parece súper interesante que el primero que tú elegiste justamente es la parte de la autoestima y es el yo soy amor es ese tapping del yo soy amor hablanos un poquito acerca de ese tapping que yo creo que ese es uno de los que más las personas están buscando la verdad la verdad toda la expedición es un sueño chicos o sea si no son parte de la expedición todavía sean parte de la expedición porque es que es es que es brutal estoy convencida que no hay nada así así de esa calidad de ese corazón que le pusimos y de esa efectividad en el mercado hoy en día porque realmente fue grabado en un lugar divino información canalizada totalmente como alfred dice un recorrido por un montón de temas y empezamos con ese del amor propio porque ese es el punto de partida esa es la conexión conmigo misma conmigo mismo eso es como yo me siento conmigo esto es como yo expreso mis necesidades me doy el primer el primer lugar como yo me permito realmente expresarme y a partir de ese amor sabiendo que ya somos perfectos porque seres de luz y de amor es lo que es nuestra esencia verdadera y cuando conectamos con eso empiezan a ocurrir cosas increíbles en nuestra vida y sintonizamos con la magia así que yo creo que ese es uno de mis favoritos alfred para mí también recuerdo cuando estábamos haciendo la grabación de la expedición fue el primero que tú tocaste no es secreto que yo también tuve bastantes problemas tuve que lidiar bastante con la parte de la autoestima ya yo lo he mencionado en varias de mis charlas y esa me cayó como anillo al dedo no y justamente como parte de esas experiencias también les damos herramientas como yo soy mi prioridad me encantó ese título también que justamente cómo puedes hacer para colocarte a ti primero normalmente como seres humanos siempre colocamos a las otras personas y nos dejamos nosotros de último nos hablaste de cómo conectar con la intuición ya llegada al mundo y algo que le acabas de comentar ahorita a mariela fue el hecho de esa parte de los ancestros como nosotros tenemos esa lealtad con nuestros ancestros con nuestros abuelos con nuestras abuelas y repetimos esos patrones y a través de esa sesión de tapping tú nos ayudas como a soltar exactamente con lo que acabas de decirle era a soltar esa parte decir como que gracias por todos los aprendizajes pero ahora es hora de empezar mi propia vida esa parte me pareció súper interesante este también nos enseñaste acerca de la gratitud que es muy importante en esa expedición cómo conectar con la paz cómo confiar en el futuro para empezar a soltar esa ansiedad que también definitivamente nos afecta a todos muchísimos y como 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 lidiar con la depresión a través de aceptar el pasado ok otra de las cosas que estaba viendo por aquí que es increíble también que muchas personas hablan de los órganos de la salud de todas esas cosas ahí tenemos una sesión también que se llama soy un ser sano y vital que también tiene que ver un poco con la parte de la salud hablanos un poco acerca de esa Chadeo claro porque realmente nuestra salud como ya hemos dicho todo este tiempo nuestro cuerpo físico está expresando estos cuerpos maravillosos son nuestros hogares están ayudándonos a gestionar todos los otros cuerpos el mental el emocional el espiritual entonces es muy importante hacer como un reset realmente y conectar con esa fuente infinita de salud y de vitalidad que ya cada uno de nosotros es para así poder navegar la vida porque si no tenemos salud ya sabemos que no tenemos nada definitivamente también ahí hablamos imagínense les estoy mencionando todo esto para que vean todos los usos que tiene el tapping y todo lo que nosotros incluimos dentro de esa expedición tenemos una sesión de tapping para dejar ir para soltar esas cosas que ya no cumplen un propósito en tu vida tenemos una sesión de tapping para merezco ser feliz que es justamente conectarse con ese merecimiento y esa alegría para abrirte a recibir muchos de nosotros no nos abrimos a recibir por ahí estuve viendo varias personas que hablaban de la parte del dinero definitivamente es algo que es importante pero fíjense fíjense que algo que es muy interesante que el dinero es uno de las últimas sesiones de tapping porque antes de poder conectarnos con el dinero tenemos que empezar a desbloquear tantos bloqueos emocionales con los ancestros con la ansiedad con la depresión para luego entonces abrirnos a lo que es abundancia y entender que somos abundancia tenemos también cómo confiar con la cómo confiar en la vida una de las cosas que yo he practicado desde hace muchísimos años esa fe inquebrantable porque cuando tú empiezas a confiar en ti mismo y lo que tú eres capaz de hacer mira la vida te puede traer lo que sea y tú vas a agarrar como decimos nosotros ese toro por por los cachos y bueno vamos a darle y finalmente tenemos como parte de la expedición también tenemos cómo crear tu propia magia que es donde nosotros enseñamos a ustedes mismos a poder crear sus propias sesiones de tapping que es una de las herramientas que a mí me ha ayudado muchísimo porque justamente a través de esa herramienta de cómo tú nos dices cómo colocar las afirmaciones como las verbales verbalización de las cosas negativas más las afirmaciones positivas y recorriendo los puntos a mí me ha ayudado muchísimo así que aquí angélica nos acaba de colocar el enlace para que si están interesados puedan ver más y más información acerca de esto también tenemos una clase magistral gratuita que grabamos chadi y yo donde explicamos muchísimo más a profundidad todo esto acerca del tapping esa la pueden conseguir en academia del progreso punto progrego punto com en clases gratuitas ahí las van a poder conseguir y también van a conseguir información acerca de las expediciones el día de mañana también los invito definitivamente en en progrego punto com pobres las eventos vean la gran cantidad de webinarios que vamos a tener como éste es mañana tenemos uno a las siete y media de la noche que vamos a estar hablando de abundancia la semana que viene tenemos una agenda súper full de otros programas que también vamos a estar grabando con este mismo formato así que si les gustó les invitamos a que lo compartan con todas sus familiares y consultor son todos sus amigos y que formen parte de este programa y que también puedan ser con anfitriones como lo vieron el día de hoy chadi algunas palabras que le quieras aquí decir a las personas antes que despidamos el programa definitivamente que tomen acción que si sienten que están cansados de vivir los mismos patrones las mismas historias una y otra vez que hay esperanza que hay formas de vivir distinto que si les ha resonado esto vayan y vean la expedición porque es que ni alfredo ni yo acá les estamos hablando de cosas que leímos una vez y ya no son cosas que hemos atravesado en nuestra propia experiencia vital y que por eso sabemos que funcionan toma acciones decide responsabilízate por tu propio proceso porque aquí venimos a ser felices y nadie viene a salvarnos solamente nosotros mismos podemos darnos lo que realmente necesitamos así que bueno gracias alfredo y gracias a todos por sintonizarse el día de hoy y esa parte es súper importante porque es lo que nosotros realmente la misión de nosotros en progrebo en la academia del progreso ahorita en la nueva iniciativa que tenemos que se llama líderes del progreso en acción donde vamos a tener sesiones de trabajo participativas así como estas también es para mostrarle a las personas es que cuando nosotros tomamos la decisión que queremos tomar el control de nuestras vidas y tenemos las herramientas a la mano herramientas como esta que nos está dando tú herramientas como las que vamos a estar explorando durante los próximos meses a través de las diferentes iniciativas que tenemos aquí en progrebo ahí es cuando tú puedes empezar a tomar el control de tu barco y manifestar la vida que tú mereces y esa es realmente la misión de nosotros dentro de progrebo sigue todas las personas que se unieron el día de hoy muchísimas gracias por haber participado muchísimas gracias por haber participado en el chat por haber hecho estas preguntas tan maravillosas y bueno este programa va a quedar grabado por un tiempo en nuestra página de facebook de progrebo así que si no nos sigues en la página de progrebo de facebook síguenos y ahí lo vas a ver en la parte de los en vivos y también va a ser uno de nuestros programas de la plataforma progresando ando así que los van a ver bueno ahorita estamos súper adelantados con programas así que este programa irá a salir como en un par de semanas ok así que cualquier cosa estamos a su orden muchísimas gracias chadia por haber compartido con nosotros el día de hoy muchísimas bendiciones a todos ustedes y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes ¡Gracias!